Ya no sé quién era yo, cómo estuve tanto tiempo Girando en tu gravedad, como si fueras el sol Siempre te pusiste al centro, me arrepiento Yo te construía, tú me destruías Todo lo que me decías era para controlarme Y descontrolarme la versión de mi que amaste La amaste Ay, bienvenidos a mi funeral La que conociste ya no está Y si un día la extra, y así sales a buscarla No vengas acá, que ya no vas a encontrarla Esta versión me gusta más La que ahora soy después de ti Y es que desde que ya no estás Mira en lo que me convertí Más fuerte, más dura Tú no llegas a esta altura Y lo tuyo no tiene cura Bye baby, madura Ay, bienvenidos a mi funeral La que conociste ya no está Y si un día la extra, y así sales a buscarla No vengas acá, que ya no vas a encontrarla Ay, la que te rugaba Ay, la que te rugaba Ay, la que te rugaba Y ese no puedo volver a ser Para renacer, tuve que morir primero Y ahora esta soy yo, la versión 2.0 Yo te construía, tú me destruías Todo lo que me decías Era para controlarme y descontrolarme La versión de mi que amaste La mataste Ay, ay, bienvenidos a mi funeral La que conociste ya no está Y si un día la extra, y así sales a buscarla No vengas acá, que ya no vas a encontrarla Ay, la que te rugaba Amame Y ese no puedo volver a ser Para renacer, tuve que morir primero Y ahora esta soy yo, la versión 2.0 ¡Vente para acá!